¡Pero dime, pero dime! Porque familia seguimos con el enano, seguimos con el enano y el chapulé colorado Pero la familia lo lleva a Benevisión, lo lleva a Benevisión y tiene el pleito casado ¡No es necesario que voy a participar! ¡Escuchéme a mi barrio! ¡Soy lo que nos dé, muchachos! ¡Y esta, muchacha, bonita buena! ¡Muchachos! ¡Muchachita buena! ¡Muchachita buena! ¡Muchachita buena! ¡Los amantes de luna! ¡Muchachita buena! ¡Muchachita buena! ¡Muchachita buena! ¡Muchachita buena! ¡Muchachita buena! Y en menos de cuatro meses, te voy a salir muy cuidado, porque ya te voy a dar un acto con tu buen ganado. Hermano mío, yo me voy a pasar un acto, oiga Carlito, que no vengas ya bollado. También que le pare bueno y que queden enamorados, pero no le meten múteres que ustedes tienen ganado. Y a jalarme la cuerda, y a jalarme la cuerda, porque no te he cumplado. Y ahí está el coche, todos estamos ellos al lado. ¡Cállate a ella, sí barra, yo me voy a dar mojarme la cuerda! Y mujer en емуña y al que ab Ella los l secreta. Porque él dijo, es que ella tiene ganado. ¡No te digo, ella tiene un pan de burra, ya tiene un pan de burra y un mar callejón drogado! Y se insulta, y sale que fue plantado, y alrededor se le divina. ¡Tenó la cara reventado! Así conoce, me veo, y que mismo está plantado. Pero mañana se convirtió un coche al Jehová. ¡Vora garcía la madre va allá! Más nunca diga esa vaina, compadre, que está arruinado, en estos días fue a su casa y yo me quedé admirado. Tenéis unos balanites, tenéis unos venados, y un perro viejo, un brejón, lástima que te dientado. Y acá viene la letra, pajarito de borrero, al invitarse a mentir, que está malvito borrero, la boca se tejita, los labios se le encendieron, y el reíste, el camarito, que está malvito, que está malvito, que está malvito borrero. ¿Cómo le digo? Voy a invitarlo, muchachos, voy a invitarlo, muchachos, pa allá en mi, solo llanero. Voy a llamar a mí, ya que me encarvió la rima, ya que me encarvió la rima, y yo que soy un cubrero, así como se me ven, que está malvito borrero. No digo que voy a invitarlo, llanero borrero. No digo que voy a invitarlo, No yo no hago que me encargo, no quiero que nos lleven Ricardo. No quiero que podré yo, no moño, más que гарbces, que está malvito borrero. Vaya, vaya no, porque allá es que va a mirar, porque allá es que va a mirar un cubrero en un paradero, paneles, cojonar, para trabajo, cuatita y maranjero, y un ganay grande que diga Majento José José Romero. Es que tú tienes nos contones de lo que dijeron, te voy a contar un cuento, no creen que soy el putero, cuando yo estaba chiquito le di una patada al lintero, desde que llega adelante me dieron toco pa' leer, y ya está como maestra, si la pata es lintero, la hija caballita yo me dieron toco, lintero, yo me dieron toco, lintero, yo me dieron toco, lintero, o le digo me dice que lo rastrojo, me dice que lo rastrojo, yo pasé pues o lintero, hermano mío a las dos de la mañana, a las dos de la mañana yo le pasé con mi abuelo. Para un que vaya pa' allá, para un que vaya pa' allá, para un que vaya pa' allá, para tener un calcero, para que vean y balmesa cargando por los copleros, no hay una vaina maquilla que da más sufrido. Los invito a la que será, te lo juro compañero, eso es catorce y quince pa' que gozemos un puñero, y ese otro día en la mañana y montamos un caldero, quien quiera comer pescado que se vaya pa' un pesquero. Diga la cuerpa, Julito, diga la cuerpa, Julito.